Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Bueno, Luis Ventura, bueno, hoy se puede decir presidente, se puede decir... No, es así, es el presidente Sí, hoy sí, hace cuatro meses, cuatro socios nuevos ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue todo eso? Y te cambia el lugar, en lugar de estar en un costaico comiéndome un sándwich de miga y una gaseosa Ahora tengo que estar corriendo de una punta a la otra, tirándome al ángulo para que no entre, digamos, las que van al ángulo Y para generar, digamos, que sea un evento y una fiesta positiva ¿Se puede decir, entre comillas, es el sueño de un periodista hoy en día, digamos, llegar a algo después de tantas trayectorias? La verdad que no lo soñé ni lo imaginé, nunca pensé estar acá Digamos, en este lugar, en este lugar jerárquico Siempre fui un socio que quiso que la entidad funcionara, pero nunca imaginé, primero, constituir una lista como presidente Y segundo, que los socios y los compañeros me votaran Y que ganara después, mucho menos, así que acá estamos El tema de la radio, con los canales, ¿fue decisión tuya? ¿Cómo fue todo? No, fue una... formó parte de la plataforma eleccionaria de la lista Granate, que ganó por amplio margen Estaba puesto eso, que se iban a separar las fiestas Entonces, cuando después se generó toda la polémica, fue porque había mucha desinformación La gente no había leído la plataforma, o muchos de los que hablaron, no lo hablaron con fundamento La intención es hacer crecer a la radio Muy desordenada, o... ¿viste como Macri que dice...? Yo tengo que mirar para adelante Y construir Yo tengo que mirar para adelante y construir, no miro para atrás Porque si no me detengo los escombros o me detengo en lo que no corresponde Yo tengo que... con lo que encontré, tengo que tratar de construir lo mejor que se pueda ¿Y es lo mismo que tendría... tendría que ser lo mismo Macri en este caso? No, no, yo hablo de APTRA Sí, sí, pero digamos, imaginemos... Y Macri sabrá con lo que se encontró y qué es lo que tiene que hacer Si no me hubiera presentado la presidencia de la nación ¿Secretos verdaderos? Sí Por supuesto, es eterno Gracias